espere muchachos que ahorita se les va a ir un momentico la imagen pero ya listo se oscureció se oscureció esta vuelta ah comenzó a hacer a ver una neulina maluco yo creo que ese cabrón sale cuando haya buen sol no he podido conseguir el caballo uy yo pensé que era el como un lobo un zorro si sos un zorro me están buscando otra vez ay que visada estos manes que visada estos manes me va a tocar matarlos otra vez me están buscando dos malparidos me están buscando dos bandidos ya salió el sol 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 Ya vamos a armar bali Y me están es que es buscando Le cuento, ¿no? Quieta, quieta, quieta Quieta, quieta, muñeca Ahí, mira No, tocó pelar los huevos Ya vienen por ahí Yo no es la gente porque la gente no es conforme, hermano La gente no La gente No le gusta vivir bien, güey ¿Verdad que no me caigo por ahí? Ay, 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 huevputa, me caí Se va a meter una emboscada Ya, eso es lo que ellos querían Ya, eso es lo que ellos querían Eso es lo que ellos querían Oh, ya, no puedo No puedo Ese revolver, ¿qué? Eso es lo que ellos querían No más, no más Ellos que querían era morir Cabrones de la mierda Yo no, muchachos Eso es lo que ellos querían Morirse, no No eran más Listo Déjame, madre de hombre Y así espanto el caballo, güey Acá, acá Chueca Vámonos de acá, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de acá Aquí ya no hay nada que hacer, güey Vámonos, chueca Eso ya no Uy Trae mucha actividad para rastrearlo Auberi Saluditos Cállese, comando Comando Cállese, perrito Auberi Hombre o mujer Hombre o mujer Bueno, yo a todos les digo Comando, güey Él se quería morir Y se murió Es que yo estoy buscando El caballo El caballo Árabe Puede ser Vamos a buscar los cinco minuticos más Cinco minuticos más Se puso el mal clima Hizo mal clima Hizo mal clima, mano Y eso me Me estresa Está saliendo el solecito Vamos a rodear el lago Vamos a tratar de rodear el lago Para ver si de pronto está por el otro lado Saludito a gente que está conectada Muchachos Gracias ahí por su apoyo Parceros Ya saben No olviden seguirme Y dejar ahí el comentario Para regalarles el saludito No saben cómo es acá Y si saben algo del juego Y si saben cómo jugar esta mierda Me explican también por qué Eso qué O sea Pescado Vea, pues Perfecto Perfecto Una trucha Uy, quieto Una trucha, güey Cocinar Vamos a cocinarla Como de cinco kilos Mero pescadote de cinco kilos Cocinar más Ah, ya, ya Vámonos Ya Ya cocinamos el pescado Qué pescadote Sí o no Mero pescadote Pero voy a comer A comer algo Voy a comer algo Porque estoy Estoy con las Estoy con las tripas Pero estoy limpio Listo Creería que el caballo No lo vamos a encontrar Entonces Creería Vamos a hacerle La última patrulla Ya entramos Ya entramos Ya entramos Busca pistas Para Y inspección Alas No se ve un Opo No se ve nada ¿Y usted? ¿Usted es la que La que No se ve nada O sea, muy blanco Aquí hay algo Aquí hay algo Ah, son lobos Estos 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 Los maté yo Pero no están Despellejados Los despellejamos Los despellejamos Creo que Estos los maté yo Que no estoy mal Cargar Tengo cuatro pedazos Tengo cuatro pieles Vamos a hallarnos Este también Creo que Va a ser Complicadito Conseguir el caballo Ah, después Venimos otro día Listo Tenemos cuatro Tengo cuatro pieles Vamos 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Ay, joder! ¡Nos caímos bien! ¿Qué pasa, vieja? ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? Relájese, chueca. ¡Vamos para arriba! ¡Ah, no, madrita! Para ahí no podemos subir. Para ahí no podemos subir. No podemos subir, no podemos subir. No, madre que ese terreno es muy incierto. ¡Nos caímos! ¡Nos caímos! ¡Quieta, quieta! ¡Vamos que cierre! ¡Nos caímos! Ya, ya, ya. Le puso bonito el día para buscar el caballo, pero... Pero no lo encuentro. No lo encuentro por ningún lado, muchachos. Perdí la esperanza de encontrarlo. O sea, aquí dice que entró el territorio de un animal legendario que busque las pistas para... para cazarlo. Para cazarlo. Pero es que se pone... ¿Escuché? ¿Escucharon? 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 ¿Escuché algo por ahí? ¡Escuché algo por parte! ¿Para qué? No, no, no. No, se pone mucha neblina. Cuando intento buscarlo. Mucha neblina, muchachos. No, 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 no. No, no, no. Tengo que hacerles para arriba. Porque yo lo encontré, fue por estos lados. Por este lado fue donde encontré yo el caballo. Claro, yo estoy haciendo una puta mierda. Yo estoy buscando por donde no es, mejor dicho. Con razón. Con razón de los razones. Con razón, muchachos. ¿Estás bien loco? Ahora sí. Estoy buscando donde no es. Claro, es que el lago está al otro lado. ¿Qué está a ver, qué está a ver, hombre? Es que yo estoy buscando donde no es. Así nunca va a aparecer ese animal. Ahora sí, ahora sí. Ya me acordé que por aquí era. Claro, por aquí es, hermano. Claro, por aquí es, hermano. Ahora sí. Yo estaba buscando donde no era. Estaba al otro lado, imagínense. Ay, güey, puta. Ya oscureció esta vaina. Me va a tocar pasar la noche acá. ¿Qué oye? Ahí ya entramos a... Al terreno de uno. Claro, por aquí sí era, güey. Claro. Ah, no, ya estuve por acá. Ah, no, es que el güey yo estoy yo, no. Ya estuve por acá. Ya estuve por ahí. Vamos a ir acá. ¿Qué habrá acá? Vamos a ir acá. Ahí, bro, los lobos. Y ya me están buscando otra vez. Calmada, calmada, niña. Calmada, niña. Ah, y aquí está el caballo. Mírenlo. A nociones. Uf, qué venado te tan grande, ¿no? Ahí están los lobos. Ahí se vinieron, se vinieron, se vinieron. Ahí está el caballo. ¡Oh! ¡Easy, man! ¡Shhh, shhh! ¡Shh, shhh! ¡Shh, shhh! ¡Shh, perro! ¡Shh, perro! ¡Hágale! ¡Muédase! ¡Uff! Me tiró esta maripona, eh! ¡Aquí, que ganó un tiro! ¡Me ganó su tiro! ¡Huebón! Me ganó sus tiros por hueón, ¿sí? Me ganó sus tiros por hueón ¿Quién lo mandó a ponerse a marquillaje? Pótelo ahí Te ganó sus tiros por hueón No lo hubiera dejado sano, no lo hubiera matado La chueca llena de miedo, ¿no? Yo tengo como cinco pieles de lobo Vamos a ver ¡Hup! ¡Vamos! A ver caballo Desde aquí lo deberíamos ver Pero no lo veo por ninguna parte Por ningún lado está el caballito Lástima A ver qué pasó acá Mira el mapa Estamos parados No, no, sí ya Todo eso lo caminamos Ahí vienen dos locos más Vienen dos locos por allá Ahora quieren morir ya Ya quieren morir otro huevo nada Ah, vámonos de aquí ya Eso de aquí ya no aguanta Vamos para allá Arribita Están buscando No, no, no No, no 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 podemos hacer nada No podemos conseguir el caballo Para caer Vamos arriba Vamos para borrar las huellas Vamos buscando ya el campamento Vamos a mirar que nos falta De los malandros De los malandrines Ya De las fotos De las fotos que nos falta Este ya Este ya Ah, no, este todavía no Fotos de Billy Este todavía no Ah, todavía no, papi Vamos a buscarlo Voltear Dice que está donde Ahora es Estación de Estación del metro MB Listo Ahora sí me voy a buscarlo En el mapa Uy, sea marica Eso está muy lejos Uy, no sea Hasta el otro lado del mundo Listo Vamos a buscarle a ese bandido Lástima el caballo Bueno, en otra oportunidad Vengo por él Bueno, la chuaquita estoy bien La chuaquita aguanta La chuaquita es buen caballo Buena yegua Uy, qué pasó acá Lo hice yo Uf, qué mano de montaña Esto ni por puta Que toca cruzar Ah, ya lo vi Ya vi el camino breve Acá por arriba Si, ese fue un juegazo O sea, los gráficos Como los mejoraron Para la versión Para Play 5 Yo los juego en Play 5 Ubery Yo los juego Ay, ay Yo los juego en Play 5 Entonces Están muy, muy Muy bien logrados Y como La puta La puta La puta Lo volteamos con la chueca Yo quito Uy, madre Que tengo hambre Espere que Espere que voy a comer Si, empecé también Está Red Redemption 2 Red Red Dead Redemption Empecé Este es un juego muy famoso Es muy famoso Realmente Dicen que Creo que salió en el 2018 Y no estoy mal Yo nunca los había jugado Porque me lo recomendaron Acá los muchachos Del El canal Y si a usted le gustan Los juegos de mundo abierto Este es Tiene esa mierda Tan hermoso Como sea De todo ese paisaje Se ve muy, muy bacano Si, el 1 El 1 Pero dicen que es mejor el 2 Yo no he jugado el 1 Realmente no lo he jugado Pero dicen que este es mejor que el 1 Es que Donde estábamos Ahí en el lago Había un caballo Blanco Un caballo árabe Blanco Y lo estaba tratando de capturar Y no pude Ayer lo intenté como 3 veces Y no pude Hoy pues no apareció por ningún lado Entonces Vamos a tratar de llegar Ah, ya vienen por mí Ya vienen por mí Y me están buscando también Porque he matado como Como alguien malpálido Ya vienen por ahí Los he matado Para que hacen serios Ya me vieron Ya me vieron Hágale Choca Choca Arrecho acá Ya los dejamos botados Ya vamos de la montaña 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 Los paisajes son espectaculares Para que eso sí Voy a hablar uno Mierda hermano Eso es muy bacano Ojalá uno Pudiera así Caballito uno Caminando por ¿Qué es lo que está haciendo? Yo soy un poquito atravesado, entonces, acabamos de la montaña, ya estamos allá de la puta mierda, por allá en los picos estábamos nosotros por allá, por atrás, por atrás, estábamos en esa montaña. Ya llegamos al pueblito, a Zamban, a Valentine, llegamos a Valentine, a ver si le podemos vender esta, les podemos vender estas qué, estas, las pieles, no, las pieles le pueden vender, no sé cómo era. No, ¿sabe qué?, vamos al campamento, primero vamos al campamento, vamos al campamento primero, mapa, vamos a buscar el mapa, no entiende no era hombre, el campamento de nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está el campamento de nosotros? ¿A qué es acá? ¿Dónde está el campamento de nosotros? ¿Creo que es acá? Ah ¿Por qué? ¿Por qué no me aparecía? Espérate mi papá Es lo que fue el mensaje conmigo Uy quieto quieto ya ya muñeco ya relájese Métale un coñazo Métale duro duro Métale duro duro Métale otro coñazo Venga, venga, choca, choca Choca Choca, ¿por qué se va? Al padre yo que pensó que es que qué Pensó que es que qué Yo me voy a dejar montar de este huevo Pensó que es que yo me voy a dejar montar huevo No, papi, conmigo no Le metí su coñazo de era para que fuera serio Tengo muchos delitos ya hermano Me buscan por todos lados Ok, eso es el tren A montarme mundos a mí este huevo No, hombre Ahí le metí su coñazo de era para que fuera serio Vamos volados, vamos volados Ahí acabamos el campamento Ahí acabamos el campamento Saludos a la gente que se ha conectado muchachos Ya saben, si no me han seguido, síganme Tienen que gritar, hombre Ah, lo van a castrar, Lana ¿Qué tal las huevas, no? Voy a dejar allí unas cositas de plata Voy a dejar el campamento Voy a dejar aquí unas cositas Contribuir A contribuir Regalar objetos Este Unos anillitos Esto que Vale un dólar Vamos a ver Un reloj de oro Vamos a regalar toda esta vuelta ¿Listo? Libro de cuentas Libro de cuentas Libro de cuentas Libro de cuentas Arthur Listo Hay una siguiente Vale 30 dólares Vale 30 dólares Puta fresca y comida enlatada Quiero el Que traste de ser Mejora el ataque Alojamiento Alojamiento Vale 220 O no tengo Podríamos comprar este Listo Lo compramos Ah es que ahí tengo munición Perfecto A comprar este también También Ya no hay plata Ahora si estamos pobres Pero dólares Lo tengo Si la comprendo No la puedo expresar Voy a esconder Tu lánguido Gemido Ya hay Yo parcerito ¿Viene o qué? Vétemelo Ahora no papi Vamos a mirar A ver ¿Qué hay para hacer acá? Bolsa Piel de ciervo Piel de huel No Mareca No Si la comprendo No Just remember My items Are one of a kind Mr. Morgan No 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 Parcerito ¿Qué hace parcerito? Cam ¿Vieron Qué? Ah bueno Gracias por el apoyo Comando No, eso está una chimba Esa serie está muy bacana Bueno Voy por Chueca Voy por Chueca porque vamos a Hacer la misión que nos falta Buscar el último bandido Kinofe Gracias parcerito, ¿viene o qué? Vamos a la vuelta Bueno, gracias ahí por el apoyo, comando Estoy por acá metiéndome en el mundo De Red Dead Redemption Bueno, mapa Mapita Vamos para acá Vamos para allá Vamos con la Chueca Vamos con la Chuequita A ver A ver cómo nos va a dar esta misión Sí, sí, sí Bueno, no O sea, el directo sí Pero este ya lo llevo jugando como 4 días Pero creo que es el inicio apenas del juego Usted sabe que este juego es muy grande Allí está con mi Chueca Listo, ya Pero sí, no Muy interesante el juego, parce Muy bacano Muy, muy bacano De verdad, paio Es que me Yo no soy de juegos de mundo abierto Pero este me está entreteniendo mucho A los que son los paisajes Las misiones realmente son sencillas O sea, no son tan complejas A veces cuento como realmente uno estuviera en ese mundo Señores, buenas noches Qué pasa, re malparido No los voy a matar Ay, qué puto ¿Qué hice ahí? Sí, sí, sí Ay, esos manes se van a ganar Vamos a ayudarla Como así, como así, como así Como así Así que no me encariñe Yo estoy encariñado con mi caballo, güey No me asustes, no me asustes No me asustes con el Chuequita Vamos a hallar el peluche Vamos a hallar ese peluchito Ok, y no hay puta aquí Mi pregunto Esto es que no la ha jugado Porque este loco ya Como seis años Sin darle nada Toca ir a hallarlo Ponder las bandidas Para que desfogue Este bebé Si habla mierda, mano Ok, ya la ponde las bandidas Toca hallarlo Ponder las bandidas Porque no El hombre es foga Oh, sí Sí, tenía un buen rato En ese Yo le digo al marido ¿Qué hace? No debería haber ido Ahí, amor Dice Ay, gracias Pero, ¿dónde viviste Ahí, hermano? Está extendid codes Efectivamente Hay muchas personas De todas las bandidas He hecho hay una ¿Estás mirando y me disparando? Es Maricabril, le dejó el portal. Cerrémoslo, cerrémoslo. ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Vámonos de acá! Pero todavía la estoy llevando bien. ¡Aquí vamos! ¡Esto es genial! ¡Esto fue muy bueno, señor! Por favor, toma esto como mi forma de agradecerte. ¿Cuánto me dio? ¡Un anillo de plata! ¡Muy bien! ¡Listo, mami! ¡Listo, mujer! ¡Vámonos! ¡Ahora sigamos, sigamos! ¡Hágale, hágale! ¡Me avisa! ¡Me avisa con tiempito! ¿Y el squad? ¿Cuál es el squad? ¿Qué juego es? ¿El squad? ¿Así se llama? Creo que lo he escuchado. No, no, no. Todavía no quiero hacer esta misión. Entonces, vamos a terminar de hacer la misión. Vamos a terminar de hacer la misioncita esta. Le falta solo un bandido para tomarle la foto. Entonces, vamos a tratar de... Vamos a buscarlo. Yo me relajo jugando, lo weón. No sé, no sé por qué le cogí como eso, ¿no? De relajarme jugando este jueguito. Así. Uno va por el caminito Uno va por el caminito relajado ¿Dónde voy? Si yo voy para allá, yo voy para el otro lado Vamos para allá Vamos por la vía del tren A ver, ese de nos lleva ¿Listo? ¿Kinofi? ¿Kinofi? Hágale, hágale, me avisa Yo ahorita sí estoy dedicándome a ser streamer A ver si salgo de pobre Con la ayuda de ustedes, ¿no? Me toca es conseguirme el juego Pero no lo tengo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Ay, barica, esos son los máscaras blancas Abrámonos de acá Ay, marica Ay, marica Meros Cucuz Clan, papi Meros Cucuz Clan ¿Qué o no? Los mato para que me... No, pues son muchos, marica Ah, es que están ahí relajaditos Vamos a matar unos dos Pero toca abrirnos de acá Puro hijo de puta Listo Espera que le vamos a meter La emboscada del siglo Esas especiales, papi No tengo dinamita No tengo dinamita No he aprendido todavía a jugar Esa huevona Ah, se salieron corriendo Ah, se salieron corriendo No, sigamos con la misión Entonces Sigamos con la misión Meros Cucuz Clan Huevona Ahí, sí o no Eh El líder El líder, ¿dónde está? ¿Dónde se quemaron? Estaban por acá, ¿cierto? No, marica No hay nadie Me quedaron Fue Solo Cenizas Solo cenizas Perro, esto Esto Le damos amor A la chiquita No, no, vamos Ok Ma Girl Sí, ya se voló Sí, sí No, pensé que Estaba dormido, weón Estaba dormiendo Ahí como la verga el papa Está entretenido Si usted me hubiera dicho Mate el de la túnica blanca Negra Yo lo hubiera matado una vez Pero No tenía ni navita No tenía nada vuelta Bonito este caserito Está bonito este pueblito Está bonito, está bonito Ya llegamos, ya llegamos al punto Ah, ya llegamos Vamos a dejar allí Vamos a dejar allí el caballo Vamos a dejar allí el caballo Vamos a hacer pillarla Vamos a darle cariñito Porque hace rato que no le hemos cariño Vamos a hacerle cariño Vamos a hacer pillarla Vamos a hacer pillarla Vamos a hacer pillarla Vamos a hacer pillarla Vamos a darle más cariñito ¿Listo? ¿Listo? Listo, ya Ya venimos, chupita Vamos a buscar al bandito Ese que está por acá Que es el último que nos falta Cara de culo que tienen toda esta gente, ¿no? No, usted no es Acá tampoco ¿Dónde salas de mano? Vamos a darle con este loco ¿Te olvidaste algo? Hey, tú ahí Un saludo ¿Qué puedo hacer para ti, señor? Hay un viejo Que estoy buscando He oído que viene por aquí Nuestro Midnight Billy Oh, ¿qué viejo Soak? Sí, él se pide días En el tren Pero él va a ir No lugar Pero el Me imagino que Se encuentras En el siguiente Tras aquí O sea O sea O sea O sea Ay, me toca buscar El viejo Este huevo Hombre Yo no me acuerdo De la jeta Esa marica Ese no está Como muy bien vestido Este sí es Este sí es No, no es Tampoco Ya lo vi Ya lo vi No, no es ¡Ah, marica! Ahora me tocó matarlo también, ese cabrón ¡Ay, santa maría! Y ahí se tiende a su vida y todo ¡Ahí me caigo! ¡Ah, loco! ¡Está huelido! ¡Está huelido! ¡Ah, loco! ¡Está huelido! ¡Uy, me mató este perro, hombre! ¡Más rápido que yo, güey! ¡Ay, otra vez me mató, güey! ¡Eh, a ver, madre ya! Yo no lo quiero matar, es que los otros los he matado A veces quiero lesionarlos ¡No, marica! Estoy muy rápido, güey ¡No, pero qué pasó ahí! No debo No debo soltar el ¡Uy, marica! ¡No! ¡Ah, lo mato! ¡Ah, bueno! Ustedes te me ordenan, yo cumplo la orden Pero ahora que ahora no soy capaz ¡No sé! Este gran hijo de puta Me ha matado como cinco veces ya, parso No, pero es que No, mamá, quedaré una hora acá Ya me di cuenta No, pero, pero, pero ¡Quieto! Pero aunque sea en esta ya la apunté, ¿no? ¿Pero por qué no dispara a este cabrón, hombre? ¿Por qué no dispara? Marica, pero ¿por qué no... No, 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 no dispara a este cabrón, puta, hombre ¡Ah! Oye, ahora sí estoy preocupado ¡No! Pues me dice que se enfunda con R2 Y con R1 disparo ¡No jodas! Déjame, maria No sea, marica Este tipo de puta, ¿qué? ¡Puta, por fin! ¡Pare, verga! ¿Esta es mejor? ¿Esta es mejor que la que tengo? No, no, no es mejor No, no es mejor No, creo que no es mejor ¿Esta es mejor, ¿cierto? Cadencia Ah, bueno, listo Dejemos esa vuelta ¿Qué hago? Ah, tengo que tomarle la foto, ¿no? Me olvidé tomarle la foto Ya que tengo que tomarle la foto Primero guardamos la cámara El arma El arma Sonría, sonría, sonría Listo Listo Venga, para acá ¡Venga, para acá! ¡Araga! ¿Qué fue ahí? Espera, espera, aquí hay algo Aquí hay una matita, hay algo Casi, casi, casi Casi me Casi me mato ahí, güey ¿Cómo la vio? Esas maticas sirven para algo Llemonas, llemonas Esas maticas para algo Algo debe servirá, güey, o nada Oiga, ¿cómo la vio ahí? A mí me gusta caer así, parce A mí me gusta caer así Creo que esto me puede servir de cosas Todavía no me voy a ir Voy a buscar cositas por acá Acá hay como cositas Que le pueden servir Recoger, examinar ¡Cocodrilos! Ah, sí, sí Ya me he matado A mí la otra vez me mató Un poco de cocodrilo Sí, eso es en la hueve En la hueve con los cocodrilos Con los drilococos Porque esos La otra vez me mataron Varios veces Me metieron unas emboscadas Muy bravas, güey Cuando hay flores Hay cosas buenas Cuando hay flores Hay cosas buenas ¿Qué, comando? Pues pucha, eh Parece que me iban a robar, güey ¿Cuál es un cone? Ah, ¿cuál es un cone? ¿Aquí qué? Recoger Vaya 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 Ahora andanos de invierno Bueno Eso sirve, eso sirve Listo, listo ¿Qué pasa? Esa vuelta ¿Qué pasa? Ay 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 Y es bravado Hola, Dios El higüeputa me mordió y todo Me mordió y todo, higüeputa Hace de no llover ¿Vacá qué hizo, chaca? Bueno Mapa Uy, huevón, es que estamos en el otro lado del mundo Estamos en el otro lado, ese higüeputa mapa así es grande, ¿no? Valentine ¿Dónde fue? ¿Qué loco este me consiguió? Acá creo que fue, ¿no? Ahí es donde tengo que llevar la información, ¿no? El sombrero volviro boté, huevón No, mano A comer algo Ah, no, estoy bien, estoy bien Vamos a tomar algo Uy, esos mares han armado el todo, ¿no? Excuse me, excuse me Como así No, suerte con los reas Suerte es que les deseo, piros Ah, es que vienen por mí 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 Ay, ay, ay Ay Córrele, córrele Choca, choca Choca Cura, que nos van a matar Marica, nos van a matar Choca Choca, que no podemos contra ellos Ángale, ángale, ángale Choca, y huevón, nos van a matar Choca Ay, marica Ay Uy Nos salvamos Nos salvamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo consigo entonces, viejo? Ven Han, Han ¿Dónde lo consigo? Deme pistas para ir a entregarle la información Buscamos en el mapa En el mapa, buscamos en el mapa ¿No? ¿Hasta el final de la historia? Ah, no jodas, huevón Pensé que una vez leí yo matándome la cabeza Que es que pasar esta misión Bueno ¿Esto qué es? Vamos a cobrar el reverendo Vamos para allá Ah, bueno, entonces vamos para el reverendo Oh, ya los busqué a todos, huevón Ya los tengo a todos Poliqueado Ya los tengo a todos Poliqueado Esta ya Ah, pero a la hembrita ya A ella ya Ya, ya, ya Ya la conseguí A él ya A él se lo maté A él se me tocó matarlo también A él se lo maté A él se lo maté A él se lo maté A él se salvó Un 4 Ya no tengo más Fíjate que ya no tengo más Ok, más solo se les acabaron Listo, entonces vamos a hacer la otra misión Uy, quieto que paso plomo por allá Estas tierras son peligrosas Prendiendo a disparar Ah, déjame al usano Estas tierras son peligrosas, huevón Estas tierras no me, no me No me No me dan buena espina, huevón Estas tierritas son Macabras Un campamento Tío, muchacho Ok, me Vale, verga Me gusta mucho mejor, padre ¿Ah? Ay, qué puta Ay, qué puta Que es que amenazándome, hombre Agarrar Eso no tiene nada Se matará En el mundo, man Vamos Voy a comer Venga 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 Ah, marica. Me toca atravesar. Bueno. Vamos a buscar el camino para atravesar este lago. Vamos a atravesar este lago, hombre. Por acá. Dale la vuelta. Yo estoy perdido. Espere, pongo el mapa. Yo estoy perdido, hombre. ¿Dónde estoy yo? Por eso, ya. Ah, marica. Yo que iba a intentar. Ok, volvemos por allá. Estaba bien por donde iba. Por toda la liga del lago. ¿Qué más hago, acaparse? ¿Qué más hago? Comando. Comando, es que más hago. A ver, dígame. ¿Qué más hago para volverme fuerte? Todopoderoso. Ay, este guaputa. Este guaputa que he oído, eh. Su tiro que le... Se le llamó su tiro. Me cago, eso es como los elixir que hay por el mapa. ¿Cómo así, cómo así? ¿Cómo así? Suéltelo, suéltelo. Vamos a despellejarlo. Necesito plata. ¿Dónde consigo plata? Harta plata. A ver si mejor el campamento. Ah, ¿qué dice, hombre? Es que lo solté. A mí me gusta irme por los caminos así, porque como me están buscando para darme debajo. Es que me toca irme así por el escondito, por los caminos. Están buscando por bandido. He matado a mucha gente, güey, también. He matado a muchísima gente. Esos letreros que me salen, ¿qué hermano? Yo no entiendo los letreros que me salen, que con recompensas. Esa vuelta ahí, ¿qué o qué? Bueno, Artur solo se puede hacer un truco de plata, pero en el capítulo 4. ¿Y en cuál voy yo, güeyón? Yo no sé. ¿En cuál capítulo voy yo? ¿En cuál, man? Historia al 11%, dice. Capítulo 1. Capítulo 2, apenas. En el capítulo 2, apenas. Ah, estas son las misiones que tengo que hacer para repetir misión. ¿Ya las hice? No. Esta ya la hice, creo. Esta también. ¿En qué? ¿En qué? Ya las hice, creo que ya las hice, ¿no? Títulos. Esas también ya las hice. En cuenta de 60. Ah, venga, venga. Es que yo, eso es lo que yo no he visto, yo no he visto todavía. Escribiste 12, 4, 1 de 30, ¿síbe? No, es que yo tengo, yo, espera, estoy iniciando en esta mierda, güeyón. No, madre. Yo estoy, es empezando en esta mierda, güeyón. Mire. Misiones 15 apenas he hecho. No, yo no llevo en mi mierda. No, eso es lo que me faltan, es horas de juego en esta hueonada. Bueno. Horas de juego es lo que me falta, muchachos. ¿Qué o no? Yo soy un recluta, pecuecoso al lado de esta mierda. Yo creo que ustedes ya lo han echado completico. Completico se han pasado este juego. Yo estuve por acá. Ah, yo ya estuve por acá, sí, señores. Aquí es donde maté el loco, eh. Ese, ese. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Cabrón. Cabrón. Aquí es donde maté a uno de esos locos. Marica, es que a mí me da rabia que me amenacen, güey. Vamos a robarle lo que tiene en la casa después. Espera, de puro conorrela. Vamos a robar todo lo que tiene por ahí. No puede uno llegar a ningún lado porque una vez la gente va a amenazarlo a uno que a matarlo. No, no, hombre. Me importa, en serio. Esto acá es darles bala. Esto acá es darles bala. Que sea en serio también. ¿A qué tiene por ahí? Ah, esto no tiene un hijo de puta, mano. Ha llevado el orden público ese tipo. No tiene nada. No tiene nada. La simple... Arica la maté a batas, güey. A maté a batas, bolito de la gallina. Vamos a cocinarla. Vamos a cocinarla, gallina. Vamos a cocinar, vamos a cocinar más. Aquí fue donde maté un loco. Un loco, el de los que tenía que buscar. Aquí lo maté. Le tocó tirarle dinamita a toda esta mierda también. A cocinar comida porque... Se lo están comiendo, que perros, pero verá. Lo están tragando. Vele, vele, vele. Así quedan más alimentaditos. Analizar. Otra vez me llegó un marran y no me dieron nada por él, güey. Ah, pero me lo puedo llevar al campamento, ¿no? Creo que sí. ¿Usted por qué llora? ¿Usted por qué chilla? ¿Usted por qué chilla? ¿Por qué chilla? Ay, 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 ay. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Mírenlo como... Marita, como me ataca. Ay, ay. Y se paró, y se paró. ¿Y se paró? Dios mío, ¿qué hace? ¿Dónde está la chueca? Ay, marica. Hay un maná que me está viendo, güey. No, no, creo que no me está viendo. Pero me voy a llevar el marranito a este rápido. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar para el campamento para que coman carrecita. Me lo voy a llevar para el campamento para que coman carneta los comandos. Oh, que... Ah, para los chulos, no. Para los chulos yo lo vendí, güey. Para los chulos lo vendí. No, para los chulos. Me comí la chuequita. Es una chuequita que me conseguí. Más linda. Ah, para los chulos. Para los chulos no, parce. Para los chulos. Lo único que... Ni para los chulos hervía, güey. Para los chulos ni para los chulos hervía. Con decirle, parce. Me compré una chueca muy bonita. Ah, no. El blanco, no. No fui capaz, güey. Este huevita no apareció por ningún lado. Le metí como medio horita más. ¿Tienes nada mejor que hacer? No fui capaz, güey. No fui capaz de conseguirla... Te la... ¿Tenes nada mejor? ¡No! No fui capaz de conseguirla... Porque... ¡No! No. ¿Tienes nada mejor que hacer? En este lugar? ¡Vale! ¡Alar! ¡Vale! ¡Alar! Te estoy conmigo. ¡No! Mr. Borgen. I took your advice, sir. I took your advice. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just wanted to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither. But see, and I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get alone? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. All right, she's in my life, Richard. How's it about you playing this place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? No. I mean, I use the juego. I can't, partners. I don't mean to spoil your fun, but I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Come on, Reverend. Let's get you home. Where did he go? I don't know. I was talking to you. Cierto, no, sí. No, es que yo soy malo por jugar, weón. Le van a espal... Reverend Swanson! Se fue, le güey, pucs. ¿Dónde me metí el gran güey, pucs? La chueca que hace ahí, la chueca, si yo no la puse ahí, güey. Reverend, stop! Hey! Hey, get your hands off him. You'll keep. You stay out of it. Get your hands off him now, you son of a bitch. What the hell is your problem? He's with me. Ay, este perro. O toda la pistola. Ay, ay, pégale, pégale. Dale. Uy, puta. Cielo, págale. Páguese. Pégale, pero pégale. Págale. Ay, me toca matarlo, güey. ¿Qué fue la pistola? Cielo, cáncelo, cáncelo, Morgan. Morgan Freeman. Ay, tú, vuelve aquí. Eh, me tocó meterle su tiro, hombre. No quería apelarlo, pero... No. 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 Me ha vuelto a cuidar. Pero róbelo, róbelo. Porque si lo casco, róbelo, hueón. No puedo robar. Esa es la igreja de puta reverendo esa. Os curada en el diablo, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Esa es la igreja de puta. ¡Venga! No, yo no tengo honor de nada, hueón. Se ha perdido mucho honor. Ahí viene el tren. Lo que faltaba. Puta, el tren, el tren, el diablo. ¡Gracias! 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 No puedo tener té con Margaret. ¿Margaret? ¿Quién es Margaret? Vamos a recogerlo. Tengo que hallar la casa. Vamos chica, vamos chica. No los puedo matar, pero si los amenaza... Bueno, me toca recuperar todo ese honor que he perdido. He perdido mucho honor por ser tan violento. He sido muy violento con la gente y pierdo mucho honor. No, 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 no. ¿Qué estás mumbando ahora? Don't matter if I do. No, no. No, no, no. Usted lo recupera salvando a personas, pero si el honor representa la decisión que usted toma en su inconsciente. Ah, listo, listo. Ya lo entiendo, ya lo entendí. Ya lo entiendo. Bueno. Vamos a contribuir. Vamos a meterle objetos. Listo. Treinta y ocho. Bueno, ¿qué me recomiendan que hacemos? ¿Cuál me recomiendan muchachos? Tengo la H, tengo la M y tengo la LS. Hey, hey, ¿qué está haciendo el chico de puta ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Uy, graos, Vea. Metele un coñazo. Lach, láchl, listo. pero aquí tengo esto que vale que me tiene se me tiene variado loca aquí este man que a pedir a cazar nada que no tengo ganas de ir a cazar a él a manito de su manito va que es tira el juego del cuchillo no tampoco entonces vamos por la H vamos por la H el público la pidió vamos por la H lo quita venga va acá mi amor uy es que mi caballo es muy hermoso y eso también está bonito como para sacarle un hijo no de colores como rojo eso es un pura sangre este 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 está bonito está bonito ah bonito mi chueca ah es que aquí tengo a ver lo puedo vender mmm 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 donde lo vendo ah si yo estoy donde está ese huevón girar ah ya sé que lo que va a hacer yo sé que es lo que va a hacer pero yo las pieles las estoy sacando para listo donar vamos a donar esto no es la mejor calidad estoy afraid bien hecho señor morgan tengo que conseguir todas esas florecitas no eso para qué quiero pero no me deja crear mejoras no lo gráfico está muy chingo pero es que necesito una piel de ciervo una de venado y una de guapitio de puta las consigo a comer un platico con guiso a comer un platico con guiso a comer un platico con guiso vamos a dormir ya se hizo oscuro ya se hizo oscuro la misión de la H la hacemos más tarde ya se hizo oscuro wea ya se hizo oscuro wea coma 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 vamos a dormir para mañana madrugar hacer la vuelta cormir 10 horitas ¿Y cuál es el riff del Springfield? ¿El que tengo ahí? ¿O me toca buscarlo? Nueva entrada en el diario Ah, ese es el perruchito ¿Y uno puede cascala? ¿Puede frotar el pelvis con pelvis o no? No, eso es locaticas No, eso no pasa nada, huevones No pasa nada Ah, lo vio, lo vio cuando Ah, pegale a eso, huevones ¿No se puede pegarle el peluche? No, cómo, huevones Entonces, hermano Es que estamos haciendo aquí en este juego, hermano ¿Ah? ¿Cómo? No le vamos a pegar el peluche mali Anyway, es ese chico Downes The, uh, do-gooder Exacto We lent him quite a sum ¿Eso qué es? ¿Otra carta? ¿Otra carta de amor? Un poema ¿A poco contales? Porque Artur así esté pelado con la vieja Aún así la quiere y no le da la conciencia para Eso más adelante va a ver No, te vale ese libro No sé, Artur tiene ese huevo, huevo ¿Otra carta de amor? Pero cómo no le va a pegar al peluche así sea con bandidos No, 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 no No, cara de verga Vamos a ir a buscala Porque ahí me salió una X Y con las compañeritas, nada, nada, nada Venga, esta está como bonita ¿Y tú te conocías, Shawn? No, realmente, pero lo he escuchado Sí, él no es el tiempo de retirarse ¿Dónde está Michoacá? No, Madrecha, no puede ser. No te lo puedo creer, güey. Que no puede aquí haber bandería. A que le prendan una sífilis bien gonorrea. Y esa que va por allá sola. Vamos a cazarla, vamos a cazarla. ¿Dónde va sola? En paños menores. Opa, tengo compañerita. No le prendan a uno ni bolas, güey. Bueno. Vamos a buscar el peluche. Vamos a buscar el peluche. Estoy quieto. El Artur es hombre de una sola mujer. Cree en el amor, entonces el babito. Wish Whisky grew on trees. Hey there, mister. Damn fool. Calm down. No puede ser, no digo la palabra porque me furan por acá. No le pega el peluche, pero tampoco no puede ser. Este Arthur es raro. Es que sea raro. ¿Usted cree que a mí es un papayazo de esos? A mí me llaman que tal es que venga que para la cabaña tal es que voy, papi. Ah, no, esta no es. Es el que hay que cobrarle plata. Hay que cobrarle plata a este loco. Yo pensé que era el peluche. No, 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 no. Te das mi dinero. Oh, no, no, yo... No somos una parada, Mr. Downs. Tenemos nada, señor. Pero cuando tenemos algo, será tuyo. No me hubiera ganado. Ha sido un poco más fácil. Marica, lo maté sin querer queriendo, huevo. Marica, a mi me va a pesar pegarle, huevo. Después de ese tiro que le metí. Marica, se ve que es una persona humilde, ¿sí o no? ¿Qué hacemos, huevo? Se ve que es una persona humilde, mano. No, no, no. No, no, no. Si te salgas de muertos... No, no estoy saliendo de cualquier lugar. Estoy... Estoy haciendo mi mejor para ti. Eres un chico picado, pequeño chico. Pero te tengo ahora. Por favor, por favor, muestra una compasión. Por favor. No, no. No, no. No, no. No, no. No nos llevamos tu trabajo. Ahora, nos llevamos tu casa. Lo pagamos... ...esquien... ...el dinero. Si estoy aquí, hay razón por que estoy aquí. Si tu padre agarré, yo, señor. Y no lo dejó. por favor, por favor, no ¿Puedes ganar dinero de mi compañero, Herr Strauss? ¿Puedes ganarlo? ¿Puedes ganarlo? ¿Puedes ganarlo? ¿Puedes ganarlo? ¿Dónde está nuestro dinero? No tengo el dinero ¿Sale tu lugar? ¿Puedes ganar más de lo que es worth? ¿Puedes ganar tu esposa o tu familia o algo? No nos amamos tu idea de caridad. ¿Está claro? ¡Tomas! ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¡Tomas! Digo, ¿qué estás mirando, mujer? Mi marido no está bien. Si pudiéramos tener más... Como dije, no somos idea de caridad. ¡Déjame el dinero! ¡Gracias! 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 esa misión me dejó con una sensación como rara algo malo me va a pasar algo malo me va a pasar vamos a hacer la del H vamos a hacer la del H la de la M la de la L listo vamos a hacer la de la L con la L pero primero me dijeron que hiciera la del H ya le ganaron Cam me dijo que primero hiciera la del H ya le ganaron easy there ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Aquí qué hay ahí? Queda algo, ¿no? Vamos a mirar, mientras vamos a hacer el AH vamos a mirar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por un momento! ¡Vamos! 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 ayudamos a alguien. ¿Se acuerda que esa la recogí más arriba, no? En el otro lado. Ah, ya me están buscando otra vez estos maldillos. Vamos a ir acá a ver que me están buscando. Ustedes quieren morir ya. Un par de malparades que quieren morir. Señores. Ya. 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 Misiones de rompec... ¿De qué de casa responde? ¿Cómo las hago? ¿Cómo las hago? Sí, porque estoy limpiecito. No tengo nada. Estoy limpio, limpio, papi. No tengo nada. No tengo nada. No. No. No, no, no. Ya entiendo, ya entiendo lo de los animales. Ya tengo que buscar esa información de ellos, ¿no? Pero es que no me aparece mucha información porque... ¿Conejo de qué? Ah, por ahí el hijo de puta de abuelo. Un conejito por ahí. Ya entiendo los animales, ¿no? La comisaría. Hasta que descojo la misión. Ah, listo, perfecto. Pero a mí me están buscando, weón. ¿Será que no me pasa nada? A mí también me están buscando. ¿Qué es eso? Ciervos de coral blanca. Es esta vuelta. Ganso canadiense. Este hueco está muy bien hecho, ¿sí o no? Este hueco está muy bien hecho, ¿sí o no? Vata a mi esclera. Ya. Uy, hay un 3 estrellas, ¿no? Hay un 3 estrellas, ¿no? No, 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 no. Perspective, new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now, you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if your boy's got what it takes. Now, you survived that. Where is he? He's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more. And they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. No sé por qué siento que vamos a no bala hasta que no, de hecho. Really? Really. Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? The other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Oh, clearly you've recovered from your bearings now. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Oops. Yes, you don't know how this works. Hey. Hey. Oh, damn. Oh, damn. We can't go alone. You're going to ride with me, Tom. Anyway. you're saying? Come on, você. That fetter's a joke. And that's why it's perfect. You won't cause us any problems. A safe spot defense. Wagons and coaches, that's easy money for us. I guess you're right. Come on. Listo, listo, vamos a ver que el ramo, acá hay algo bueno Hay algo bueno para robar y tal Es un bisonte, bisonte Los tienen dueños, yo no, pero otras intenté matar uno y tienen que entrenar como dueño Los bisontes tienen dueños, yo no sé, porque intenté matar uno que hay así Ahí me mata Estoy tratando de Ya, ya, vamos a pie, papi Pero espere, saco acá el ramo Vamos a ver con lo que estamos tratando, vamos Ahí está la casa, veo el barno en la parte, el coche tiene que estar ahí Bien, vamos a ver el lugar Bien, vamos a ver el lugar Bien, vamos a ver el lugar ¿Alguien? Vamos a ver el lugar Sí Ok Creo que podemos hacerlo ahora Voy a ir a la vez, me distraigo por poner en un pequeño show Onde vas a ir a la casa, encuentro lo que puedas Y luego traje el coche de la noche O... Espera hasta la noche Vas a ir, y luego traje el coche Puedes probar la casa ¿Qué piensas? Peroche 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 Peroche, peroche Peroche, peroche Peroche, peroche Vamos a hacerle de noche la vuelta Vamos a hacerle sigilo, vamos a hacerle la operación especial Peroche Si... También es una cámara 하�an Si y Sisi TOR O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Support de perlas. Catorce. Agua de frutas también. Uy, aquí está la gente durmiendo. Aquí está el primo rico, el primo millonario. Vamos a seguir robando, sí. No, esa misión fue breve. Ya los arrojamos, ya los atracamos. Párese, párese, por el otro lado. ¿Por dónde me subo, cara de verga? ¿Qué estás jugando? Solo salga al coche. ¿Por dónde me subo? ¿Por dónde me subo? ¿Por dónde me subo, güey? Estoy intentando subirme, no puedo. Nos van a descubrir, nos van a descubrir. ¿Por dónde me subo? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa, viejo Artur? Ah, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo sí soy una güey, no puedo hacer. ¿Cómo, güey? ¿Por qué preñé yo a mi mujer, güey? Yo sí soy una güey, güey. Ya vamos, pero nada me puedo hacer tiros. Ya, marica. Chao. de ser muy buena parte definitivamente no no too fancy well we need anything we can get right now this was easier than a thousand pound grizzly anyway no doubt I won't forget that in a hurry okay here we are just pull the coach into the barn there what are you doing get back on the road hello Seamus we met your cousins how was it fine nice people hmm park that thing in here quickly that's work Jose it was mostly Arthur like I said course but competent here thank you find any other coaches that needs selling I'll see what I can offer you for them but discreet you know of course goodbye gentlemen I'm heading back to camp I think you coming sure what are you doing how did you see guys how did you see guys that have gaffes what are you doing 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 300 y 300 de la ruta la ml vamos a hacer la ml vamos a hacer la ml que pidió memos ¿y eso qué? marica, ¿y dónde está? ¿dónde está mi? ah, está acá esos manes, ¿por qué me emboscaron ahí? no sé por qué me emboscaron ahí que emboscar me entendieron ahí, ¿no? me va mal vamos a buscar la ml vamos a hacer la ml vamos a hacer la ml y después vamos a buscar lo que ustedes me dijeron para hacer la recarga esas recompensas ah, pero bueno, puedo ir de una vez estamos muy cerca, estamos aquí mismo en el pueblo, estamos en Valentine pero primero hagamos la ML está muy cerquita está el peluche está la del peluche está la del peluchito, sí, parece que está la del peluche esas está el peluche qué puto saludo, ¿no? lo saludo a uno con una con rebelión está comestible acomecible marido lo que sucedió a un poco hace la enfermedad la enfermedad no, no es así, arthur no, no es así una familia que siempre miraba a mí. ¿Quieres que me ayuden? Es mi pequeño hermano, Jamie. Siempre me gusta Jamie, al menos comparado con el resto de ellos. Él ha rompido el corazón de mi padre. ¿El padre tiene un corazón? No me hace pedirle a ti, Arthur. Mi dinero, mi vida, yo. No era suficiente suficiente. Perdón, perdón. Necesitamos tu ayuda realmente mal. Little Jamie has joined the Chelonians, that strange religious order. ¿Qué tal? They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life, and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Why don't you help me? Why don't you help me? Please, Arthur. Please help me? Please help me? Please help me? En algún lugar cerca de Carmody Dell, creo. El ranchero dijo que había visto a él alrededor de la zona de Cumberland. Solo quiero volver, Arthur. Si encontrás a él, traj a él a mí en la estación. Voy a ver qué puedo hacer. Te lo juro. Ya me lo juro. Bueno. Vamos a buscar la recompensa ahora sí. Ahí está. Hola, hola, hola. ¿Estás buscando un roll en el hay? Sorry, ma'am. Confrontar, hablar, robar. Bien, tal vez más. Ma'am. Por Dios mío. ¿Tienes alguna idea de lo que es el tiempo? Oh, no sé de eso. Vea dónde vas. Sí, marica. No lo puede uno pegarle a eso. Ah, marica. Aquí hay una armería. ¿Ustedes por qué no me han dicho que aquí hay una armería? El catálogo. Esa es la que tengo, ¿no? Uy, sí, es la que tengo yo, ¿no? Uy, es cara, ¿no? 250. 40. Yo tengo buen arma. Tengo buen arma, ¿no? Ah, marica. Es el que ustedes me dicen. Ah. Ya les entendí. Es el Springfield, güey. Pero 120 dólares. No, toca primero. Listo. Primero. Lo primero. Punición. Accesorios. No. Pero, ¿sabes qué? Primero vamos a buscar los bandidos. Vamos a buscar los bandidos. Vamos a buscar plata. 50. Venga, pero... Acabo donde conseguimos al band, ¿no? Uy, 50. Una cervecita. Esa tu chico? El viejo. Sí, él es mío. No piensas demasiado rápido. Bueno, debes mirar por él. Él está buscando un cero en su pelo de algunos de los chicos aquí. Entonces, ¿estás aquí para la aucción? Porque mi consejo sería de mirar bien, claro, el chico que juega esa aucción. Morris Payton es su nombre. El chico es un cero en la mano de los chico. Es más como un amigo de los chico que cualquier hombre que trabajador. Y el Sheriff Malloy hace cualquier cosa. No me interesa nada lo que usted me diga. Claro que no. Están todos juntos. ¿Hay algo acá? Cuchillo individual. Ah, para jugarle a la del cuchillo, ¿no? No, no. ¿Qué va a poner yo a jugarla del cuchillo, hombre? Me quedo sin mano. Bueno, ahora sí vamos a buscar un loquito. Vamos a buscar un loquito. A ver a quién... A ver... Un loquito para... La recompensa. Sí. Quizás. Quizás. Es depende. Pero supongo que no estás aquí para pasar el día. Ponerte a ti mismo o discutir los principales puntos de la ley de la ciudad. Entonces no necesito saber mucho más de eso. Hasta que tengo razón. Bien. ¿Puedes? Bueno. Le dio un consejo de amor, pero un consejo de amor hétero o un consejo de amor del otro? ¿Cuál quiere? ¿Cuál consejo de amor quiere? No. 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 O de que, ¿Vale? Va... C Listo. Capturarlo con vida. Capturarlo con vida. Bueno, mapa. Vamos a hacer esa misión, mapa. Vamos a capturar ese bandido de bandidos. ¿Dónde me aparece? Ah, por acá, pillelo. Listo. ¿Dónde anda? Acá. Acá, Chueca. Nuestra primera misión. Vamos, Chupita. Eso, vamos. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no. Es que los 500 puntos es para canjearlo por un consejo de amor. Ahora, esos son los 500 puntos. Se puede canjear usted. Ah, cabrón. Lo voy a emboscar. Voy a capturar los vidos, ¿no? Uy, marica. Ah, si me caigo ahí. ¿Está arriba o estará abajo? ¿Dónde estará? No. 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 Yo creo que debe estar allá arriba Cruzando el Me imagino que sabe nadar Porque ya no vamos a jugar Ah, este mal parido está al otro lado La carga en el río Ok, ya vean los videos, ¿sí o no? No, yo lo quiero capturar No, no me, señor I know who's this I want to buy some medicine And I heard I heard good things I'll pay In gold If you could help me find him It's just My mother's real sick Oh, well, if that's the case If it's for a sick woman I'd be happy to head I'm a healer, ¿sí? A medical man Finest medicine in the state Game's over, mister Put your hands up I'm taking you in ¿Taking me in? ¿Qué for? Aparentemente, that stuff you're pushing Is killing folks Quieto, quieto Que aquí va a pasar algo I'm a healer I got an aura I speak to spirits That I'm a scientist Folks get real angry For no good reason This This is a mistake Keep your hands up, buddy They only want you for questioning I have to insist That this is a mistake Don't be a fool Don't be a fool Ah, gran hijo de puta Hombre I'm slipping Shit Arriba, parriba, 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 parriba I'd be better off jumping They expressly told me not to kill you What? Oh, this is about you Don't jump What? You can't shoot me, no Please I'll take my chance Come here Bye, friend Ay, este doble Se fue ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hágale, hágale, hágale Choca, choca Puro hijueputa Choca, choca Hágale, hágale, hágale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? I got a cross Swim to the edge Hágale Puta, se va a ahogar este perro Hágale Puta, se va a ahogar este perro Eh Valeu, valeu, valeu Help, help Save me No pudimos Arita, ¿lo maté o qué? Parece que lo había matado Vamos a robarlo primero Pero para este loco nos van a dar 50 Cuenta ¿Qué quieres, papi? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo estás? ¿Puedes esperar un segundo? No, tú puedes ir a la mierda Este Arica, este no es mi caballo, huevón Este no es mi caballo, huevón Este no es mi caballo, huevón Este no es mi caballo, ni poli Vamos por ella Decía este caballo y se los siento como raro Ahora si ya La puta Paso ahí o no? ¿Qué caballo lo puedo vender si o no? Claro Palléarlo ya de la comisaría No hay nada No hay nada aquí si o no? ¿Se lo puedo coger para mi? No pero no Se lo voy a vender No hay como a la chuequita Chuequita es una sola Eso lo tengo que guardar Lo puedo guardar Lo puedo guardar Llegamos a la comisaría Ese cargo estuvo breve Me imagino que hay uno de los más malos Y fue puta que toca la bola Y le disbala ¡Suscríbete! 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 El altar Te mantiene algo ahí con el peluche ese, si o no? Eso me, me, me quedé Quedo sonando, no? No hay más, no hay más carteles Acá Solo uno Pensé que había más carteles Por ahí, weón Solo uno Bueno Vamos a vender ese caballo Tiene como mejor silla, si o no? Frera Tiene como mejor silla que el mío, si o no? Analizar El aje gris rosa oscura aceleración Tiene como mejor silla que la mía, porque la mía está muy llevadita el hijo de puta, weón Se ve, se ve como mejor silla No le puedo quitar Le puedo quitar la silla Ah, vendelo A ver cuánto me dan por ese caballo No se ha tan marido, weón No se ha tan marido, weón ¿Seis dólares no más? Qué robo este hijo de puta, parce No, 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 no No vendámoslo, porque va que ¿Qué tengo que estar aquí? ¡Absolutamente! ¡Buenas decisión! Ah, es que aquí le puedo Vamos a meter una sillita mejor Al porja, escuadr Mmm, parcer Silla de vaquero, Gerden ¿Cuál será mejor, güey? ¿Cuál será que tengo? Al porjas Un 40, no No, mucho, mucho Ríos No Pernos Ah, no, no, déjalo así Le metamos santa plata Le metamos santa plata Listo Vamos a hacer la ML ML La ML Era el peluche, ¿no? Maury Bueno muchachos, vamos Vamos hacia lo desconocido Pero acá no me la he metido todavía Vamos a ir a lo desconocido Debería que esto quede lejos Debería que ya quede lejos, muchachos Vamos a hacer la última misióncita Del día Oye, pues, pucha Duré toda la tarde jugando esta hueona Nada, es que estoy engomado con este juego La verdad, papá, es que No pensé que me fuera a engomar tanto Sinceramente no pensé que me fuera a engomar tanto No, 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 no En el otro directo me hago la silla pantera Y como es la silla pantera, weón ¿Cómo me hago la silla pantera? ¿Es alguna misión o qué? O hay que robarla o qué Mañana me la puedo estar haciendo Voy a ir buscando maticas Plantas, voy a ir buscando plantas ¿Por qué ir a cazar una pantera? ¿Usted quiere que me maten, weón? Estos manes sí me ponen a hacer misiones Pero, mejor dicho Vaya, si pescaba ¿Listo? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos, perrito? ¿Hacemos la de la pantera? ¿Lo hacemos, perrito? rica no encuentro, no encuentro matas ay cua puta me di durísimo no me partí las piernas porque me llevé muy grande Julián, parcerito, ¿cómo vamos? no encuentro nada, no encuentro maticas en el mapa uno las encuentra creo que en el mapa le marcan a uno, ¿cierto? ya voy a llegar al ya voy a llegar a la misión venados, ardillas venados, ardillas toca ambarino ay cua puta me caí, me caí no, por acá no creo que suba no por acá no creo que suba ni por el berraco por acá no creo que suba ay ay cua puta me fui no, vámonos de acá no vale la vuelta no vale la vuelta no, marica, yo me metí mal yo me metí por acá venga, ya voy pa' allá es para ríe en esa montaña ya voy a llegar a la montaña ya voy a llegar arriba la montaña no, no, no llegamos no, no, no llegamos no, 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 no Me están buscando Me están buscando Ya quieren morir Ahora nos subimos mucho Ahora nos subimos mucho Voy en la ML No sé cuál será esa Venía por acá Pero ahora me están buscando Y tengo bloqueada Venía por ahí Me metí Perro Qué costalazo Tan hijo de puta Me metí Ah marica Yo no sabía que yo podía hacer eso ¿Y dónde la pago? ¿Dónde la pago hermano? Imaginé Me están buscando Dios quiere morirse Vengan para acá No tienen nivel de puta Ya viene Ya viene Espera que los puedan buscar Ya, ya, ya Ellos querían De morirse Eso es lo que ellos querían Era eso Ellos no querían Manada Sino morirse Ah Cabronzote, ¿no? Ellos lo que querían Era morirse Sí, esa es Esa es Claro Me tocó pelarlo También porque fuera serio Eh, qué misiones Terminé la de los bandidos La de los cuatro La foto Venía a hacer esta Pero creo que ya no puedo hacerla Eh ¿Y cuál mames hicimos muchachos? Yo no recuerdo más Hicimos como dos O tres Ah, hicimos la del La del La monta Se movió Se movió todo Vamos a poner el campamento mío acá Vamos a dormir La de la H La de la H La de la H la hicimos muchachos Bueno, señores Ustedes son los mejores Pero es todo por hoy